Puedo darte melodías, hacer rimas en tu nombre Pero nunca llegaré tan lejos para devolverte Tanta paz, tanta melancolía, tanta pausa en mi vida Como la tinta cuando sueño canciones Como la razón cuando me faltan razones Como el tren que se mete en las nubes Son la llave hacia otro lado, hacia el costado de las cosas